450 millones de pesos es el monto involucrado en el convenio firmado este viernes entre el gobierno regional y aduanas en dependencia de la gobernación de Magallanes y que permitirá que la institución fronteriza cuente próximamente con tres equipos de rayos X portátiles y tres equipos que ayudarán a detectar espectrómetro de masa con el propósito de ayudar a detectar diversos tipos de sustancias ante los cuales se enfrentarán los funcionarios de fronteras. Recordar que Magallanes tiene la mayor cantidad de puntos de control fronterizo en el país como aduana. Estamos con presencia desde Cerro Castillo en Paine hasta Williams. Entonces necesitamos estos equipos que podamos moverlos rápidamente. Natales, Monte Aymond, San Sebastián y esa es la principal característica que contamos. Y esto viene a fortalecer la labor fiscalizadora que constantemente estamos realizando. En la identificación que tenemos en lo que son las comisiones de seguridad, frontera, territorial y marítima son las de mayor riesgo en este momento. Y fronteras natales y fronteras hacia Argentina. Y en ese aspecto el primer paso que teníamos que dar con aduana era dotar a los funcionarios de aduanas con capacidades portables, que son los equipos que estamos comprando hoy día. Pero también no solamente escáner y rayos X portables, sino que elementos que a ellos les permitían en una primera instancia como prueba, certificar sustancias que se están encontrando en fronteras, que son, en resumen, los recursos que estamos ingresando. Asimismo, Filiés profirió que el gobierno regional está trabajando paralelamente en proyectos de capacidades, incluso en infraestructura para aduanas, considerando la antigüedad que presenta el edificio de la institución fronteriza. Las autoridades finalmente enfatizaron en la necesidad imperativa de contar con fronteras seguras, considerando que Magallanes es una región segura y en este sentido se apunta a conservarla de dicha manera.